Y como todos los días tenemos información valiosa para todos ustedes, nosotros los fronterizos nos interesa todavía más este tipo de información, por eso le doy la bienvenida al licenciado Arturo Rodríguez. Muy buenos días, licenciado. Hola, muy buenos días desde los estudios de Visas 44, con mucho gusto. Les saludo, les traigo información migratoria. Señora, si usted tiene algún familiar que tenga alguna condición médica o de salud que sea residente permanente y a usted le gustaría que se pudiera naturalizar, hay una manera de hacerlo, se tiene que archivar una certificación médica y de esta manera esta persona si no puede aprender a retener información, se va a poder naturalizar sin la necesidad de que le hagan el examen en su totalidad. El tema migratorio esta mañana, regreso con ustedes, muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Bueno, pues información importante y es que además sabe que aquí en Visas 44 se cuenta con un nuevo servicio de facturación. Que las nuevas leyes fiscales no te sorprendan, no te preocupes, ¿cómo le vas a hacer para obtener tus facturas? No importa en la situación y trámite que te encuentres, nosotros te ofrecemos la ayuda para la elaboración de tus facturas electrónicas, incluyendo todos los trámites necesarios previos a la facturación. Los trámites que vamos a realizar en cuanto a facturas 44 se refiere, son los siguientes, asesoría y trámite para RFC, asesoría para la requisición de la FIEL y agendación de cita con el SAT, asesoría y trámite para los certificados de sellos digitales, elaboración asistida de tu factura electrónica, todo esto en las diferentes sucursales de Visas 44.